El incremento en la inseguridad de Jalisco no es solo un asunto de percepción. De acuerdo con las estadísticas preliminares dadas a conocer por el INEGI este miércoles, la violencia por homicidios se triplicó en el estado en la última década. En el año 2007, en Jalisco, había seis homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el año 2016, la misma tasa aumentó a 16 muertes por la misma cantidad de habitantes, es decir, un 266% más que hace 10 años. México vive un recrudecimiento del entorno violento que no se veía desde el pasado sexenio. Desde el año 2015, los homicidios se han vuelto el común denominador de las portadas en los diarios y en las noticias de radio y televisión. Apenas la semana pasada en este mismo espacio dimos a conocer las conclusiones de la encuesta de percepción de inseguridad en las zonas urbanas, que también publicó el INEGI. Ahí comentamos que Guadalajara y Puerto Vallarta habían empeorado en su calificación en los últimos cuatro meses. Lo que llamaba la atención es la cantidad de personas que dijeron ser testigos de un delito o un hecho violento. Mientras que en marzo pasado, solo uno de cada tres zapatíos comentó ser testigo de un delito, para junio ya había aumentado la proporción a la mitad de la población encuestada. En pocas palabras, la percepción de inseguridad aumenta. Y ahora sabemos por qué. Jalisco tiene tres veces más muertes violentas por homicidio que hace una década. Para señal informativa, Omar García.